El delincuente Enrique Peña Nieto 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 Me preocupa, sí, que los medios paleros hablen de los pobres policías en acción y no en la forma en que desalojaron brutalmente una protesta pacífica yéndose encima de la gente que estaba sentada, con las manos levantadas y en completa paz durante la manifestación legítima. ¿No hay heridos entre ellos? ¿Por qué no hablan de los toletazos que les dieron y los gases que usaron contra ellos? La autodefensa es un derecho y hasta una obligación cuando se viven tiempos canallas en cualquier parte del mundo. Y el compa de la camioneta, en lugar de ser un criminal, es un héroe. Que nadie se alarme si un impío arde. Y estos miserables provocaron a la gente. La gente no sale a atropellar policías. La gente sale a manifestarse. Pero la gente fue agredida. Miren ustedes las imágenes. Esto es lo que realmente pasó el día de ayer. Este es el previo del que no hablan los medios. Esto es lo que detonó después la respuesta de la gente ante la represión. Que hablen de esto. Que digan cómo ese puerco está tratando a esa mujer que está ahí sentada, que está hincada. Que hablen de ello. Lo que ocurrió en el atropellamiento es simplemente una reacción. Yo entiendo la frustración de la persona que tomó su coche y dijo chinguen a su madre. La entiendo. Yo no estoy hablando de que salga la gente a atropellar policías porque ni es necesario decirle a la gente que haga eso. Porque la gente no sale a atropellar policías. La gente sale a manifestarse. Pero ante tanta brutalidad de la policía. Se necesitaría tener atole en las venas para no reaccionar como reaccionó esta persona. Si ves que están madreando a la gente de una forma tan brutal. ¿Qué haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados? No. La gente se defiende. La gente se defiende. Los violentos son ellos. Ellos mandaron a sus sicarios. Y ahora los medios hablan de los pobrecitos policías. Que digan la verdad. Que no hay gente herida del otro lado. Que digan la verdad. Esto es lo que ocurrió en Rosarito. Que no les cuenten mentiras. Que si hay policías atropellados. ¿Quién les manda a ser policías? Su lugar está de este lado. Del lado de la gente. Si ellos quieren estar del otro lado. Y servir como brazo armado. De los criminales del gobierno. Es su pinche problema. Ya escogieron bando. Que se chinguen. La gente solo se está defendiendo. Solo se está defendiendo. Y en la defensa. Obviamente. Va a haber heridos. Y probablemente. Caigan también del otro lado. No me da. Ni la más. Remota. Lástima o preocupación. Que estén. Muy graves. Los policías en un hospital. No. Ninguna. No. Ni siquiera me incomoda. No me quite el sueño. Me preocupa esta gente. Que fue agredida. Y a la gente de Rosarito. Le digo. No tengan miedo. No tengan miedo. Adelante. La protesta. Tiene que seguir. Ya se dieron cuenta. Como los van a tratar. Pero no tengan miedo. Si se quedaron en casa. Diez. Ya vieron. Que se necesita más gente. Miren. Si esta protesta. Hubiese sido. Mucho mayor. Ni madres. Que se atreven a tocarlos. Ya observamos. Lo que pasó en Ixmiquilpan. Todo el pueblo salió. Que hizo la policía. Correr. Como las ratas que son. Esa es la realidad. Que no vengan ahora a decirnos. Que los pobrecitos policías heridos. No. Que chinguen a su madre. Si están defendiendo a los criminales. Que tienen bañado en sangre a nuestro país. Que chinguen a su madre. Bien que se lo merecen. No Dios mío.